¡Tararararam! ¡Tarararam! ¡No! ¡Mira! ¡Calamardo se decidió! ¡Es noviembre, si se hace clamar, no eres mi esposa! ¡Calamar, no se hace amigo! ¡Qué valiente es! ¡Es asombroso! ¡Sí, Calamardo! ¡No se ha descuento de adquirirlo! ¡Es la diversión que te perdías! ¡Muy bien, Calamardo! ¡Que no escape! ¡Que no escape! ¡Mira qué estrategia! ¡La tienes en tu poder! ¡Sí, es toda tuya, Calamardo! ¡Está la tuya, está la tuya, está la tuya, está la tuya! ¡Así es! ¡Vamos adelante! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahora sí! ¡Sobrón! ¡Estás rompiendo todos los récords! ¡Este sí es el mejor día de tu vida, ¿cierto? ¡Hola, Patricio!